Foro TV se constituyó aquí al Parque Manuel Pino y estamos acompañados de estudiantes de la institución educativa número 45 que el día de hoy también van a participar de este segundo festival de reciclaje. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Zahid Arensky. ¿Tú qué dirías a la población para que puedan reutilizar algunos elementos o algunos productos que a veces se tienen que reciclar? Bueno, sería rescatar lo más importante, que se pueda reusar como el papel o el cartón, entre otras cosas. Muy bien. Bien, vamos nosotros a podernos constituir a distintos lugares para poder conocer un poco acerca de la participación de distintas instituciones. Muchachos, muchísimas gracias. Felicitaciones por esta iniciativa. Vamos y veamos lo que nos preparan distintas instituciones. Está Nueva Acrópolis el día de hoy, participando también de esta actividad. Muy buenos días. ¿Qué es lo que el día de hoy ustedes están dando a conocer a la población y a la juventud? Bueno, nosotros siempre trabajamos en pro de los valores y creo que algo muy importante es el rescate de la naturaleza. Que podamos nosotros contribuir a que nuestro medio ambiente esté bien, no lo contaminemos, reciclemos y hagamos todas las acciones necesarias para tener una ciudad limpia, bella y como es justo para todos los cuneños. Bien. Hemos visto que ustedes están realizando algún tipo de, también digamos, de temáticas o recreación. Sí, bueno, esa es una ruleta de valores. La persona, usted la gira, a ver, gírela y le va a salir un valor. Muy bien. Y ese valor nosotros le regalamos a las personas que vienen un separador paciencia. ¿Cierto? Claro, que está. Y se llevan este mensaje. Así es, para que sea para un separador de libros y también eso motive la lectura en los jóvenes y en los adultos. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias por esta contribución. Vamos y pasamos a otro de los lugares también, ¿no? Que está aquí el proyecto especial Agotiticaca, para que podamos tener a cuenta, digamos, el trabajo que ellos vienen desarrollando. Vamos un poco y conversemos con alguien. ¿Alguno responsable del proyecto especial? Bueno, no quiere conversar. Bueno. Caramba. Sería más expresivo, creo. Solamente es poder informar. Bien. Señorita, ¿en qué consiste este trabajo? Son, en sí, esto es una exposición que se usan con materiales reciclados, como el cartón. Aquí tenemos lo que es el papel y un botella. Estos, por ejemplo, en estos queremos destacar lo que son los animales que están en peligro de extinción en la región de Puno. Como tenemos lo que es el oso de anteojos, lo que tenemos un ave del Titicaca que también está en peligro de extinción y lo que es el gato de la sierra. Ah, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están en peligro de extinción? Bueno, lo que estamos nosotros ahora haciéndole un seguimiento más exhaustivo es a la implementación de instrumentos legales. Justamente tenemos mucha carencia de estos instrumentos y por eso las funciones de los gobiernos locales y regionales no pueden tener resultados o no son efectivos. Entonces, lo que queremos y estamos logrando es que implementen cada vez más sus instrumentos legales. Muchísimas gracias. Seguimos nosotros recorriendo estos desans. Están aquí, bueno, hay otro, es otra institución. Muy buenos días. Buenos días. ¿A qué institución pertenece? Buenos días. Nosotros pertenecemos a la Universidad Néstor Cáceres Velázquez, a la O Andina. Estamos de la Escuela Profesional de Gestión Pública. Bien. ¿Y qué nos están mostrando o qué están exponiendo el día de hoy? Pequeñas muestras de reciclaje, como pueden ver. Aquí tenemos de las piedras, hemos conseguido una pequeña casita, un adorno para la sala, o si no, una cocina portátil que funciona con alcohol, o si no, lindos joyeritos para hacer. No sé si usted podría pasar y tenemos una pequeña explicación de un tríptico de ambiente. Vamos a ver, hacemos este ingreso para que nos puedan hacer esta explicación las estudiantes de la Universidad Néstor Cáceres Velázquez. Buenos días. A continuación, presentamos un mural que fue recolectado por todos los compañeros de gestión pública. Hay acrósticos, imágenes, como puede ver, hay poemas, incluso adivinanzas. Hay un pequeño tríptico donde nos explica qué es lo que hace la contaminación ambiental en el ser humano. ¿Por qué está mal contaminar el medio ambiente? Hay muchas razones y las principales es que si botamos la basura y no lo reciclamos, va a haber una desequilibración en los glaciares o en la capa de ozono. Como también las fábricas botan ese dióxido de carbono, como también los carros. Entonces, al botar esto, contaminamos el medio ambiente y el calentamiento de la capa de ozono, que al final los glaciares se derriten. Al derretirse, esto genera un cambio climático en todas las zonas, de Puno, de Perú, del mundo entero. Entonces, esto es lo que genera los huaycos, los terremotos, los maremotos, etc. Podemos observar también al lado derecho que ya a continuación de toda esta explicación que les di sobre la contaminación ambiental, podemos llegar a reciclar como las latas de ensure, los palitos de sorbetes, de plástico. Y podemos hacer tantas cosas que podemos imaginarnos con la creatividad, como también una lámpara, una casa de piedra y muchas cosas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la explicación. Esta es la fere que se realiza, este segundo festival de reciclaje. Están también la institución como es la ANA para que nos pueda dar información. Muy buenos días. ¿De qué manera está participando en esta actividad lo que viene a ser la Autoridad Nacional del Agua? Muy buenos días a este prestigioso medio de comunicación. Nosotros, como Autoridad Nacional del Agua, ente rector de máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, tenemos el objetivo de sensibilizar a la población respecto al cuidado de los recursos hídricos en fuente natural. ¿No? Tratamos tal vez a través de unas cartillas, de algunos llaveritos, algunos souvenirs, pues promover eso, la sensibilización, ¿no? El cuidado del agua en nuestros hogares, en el campo y en las fuentes naturales. ¿Es cierto que es, digamos, una institución que también va, digamos, al trabajo conjuntamente con otro país? ¿Esto es cierto? ¿Juntamente con Bolivia? No. Perdón, no, no le... ¿El ANA solamente tiene jurisdicción aquí, en la región de Puno? El ANA tiene jurisdicción en todo el ámbito del territorio nacional, del Perú, ¿no? Pero tenemos, en el caso de Puno, hay una particularidad, que es una cuenca binacional, ¿no? Compartimos el lago Titicaca con Bolivia. Entonces, todas las coordinaciones que se hacen respecto a cualquier acción que se va a tomar en esta cuenca binacional, la hacemos, pues, con la autoridad binacional del lago Titicaca, que es la ALT. Obviamente con la Cancillería también del Perú y Bolivia. ¿El trabajo, cómo se viene desarrollando hasta el momento? ¿El trabajo estrecho con lo que viene a ser la ALT? Más que todo, como Autoridad Nacional del Agua, coordinamos lo que es los monitoreos binacionales de la calidad del agua del lago Titicaca, en donde participan instituciones de Bolivia y también del Perú, ¿no? Mayormente en ese, ese es nuestro fuerte, por así decirlo. ¿Cómo está el comportamiento, digamos, dentro de lo que viene hacia las cuencas? Digamos, en torno, obviamente, a lo que son las afluencias que llegan al lago Titicaca. Bueno, hasta ahora no hay ninguna eventualidad presentada, ¿no? No hay ninguna, algo que esté alarmando. Todo está con normalidad, por así decirlo, ¿no? ¿No hay descenso o, bueno, que la cota del agua? No, pero lo que sí le tal vez podría avisar o le puede interesar a la ciudadanía, es que nosotros estamos apoyando o trabajando en un proyecto que se llama el proyecto GEF, que justo va a actualizar lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Cuánto entra y cuánto sale. Es como el plan director se va a actualizar. Entonces vamos a saber cuánto de agua realmente tenemos en esta cuenca y cuánto estamos gastando. ¿Este proyecto para cuándo ya se estaría iniciando? Ya se inició, ya se inició, están trabajando profesionales ya en la sede de la ANA y en dos años ya vamos a tener, por así decirlo, el documento final, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos y continuamos, ¿no? Recorriendo toda esta feria, esta segunda feria de reciclaje. También estamos aquí, bueno, para que nos puedan dar información. Esta es de la institución, del Instituto del Mar del Perú. Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿De qué manera ustedes están participando en esta feria? Bueno, nosotros estamos ayudando a la concientización de lo que es el cuidado del medio ambiente y el uso de los residuos sólidos, ¿no? ¿Nos puede explicar cuál es la labor que tiene el Instituto del Mar del Perú? Buenos días. Bueno, lo que tiene la labor de acá, el laboratorio del Mar del Perú, que es sede continental, el único laboratorio en todo lo que es la zona costera del Perú, se encarga más que todo de estudios de, digamos, análisis. Tenemos tres áreas en las que se analizan, por ejemplo, el área de agricultura, el área de plantología o que le dicen limnología o el área de seguimiento de pesquerías. Entonces, cada área se encarga, por ejemplo, de evaluar las zonas, digamos, de contaminación o la presencia de mayor masa de peces, dependiendo del área de función que tenga. Ahora, nosotros, por ejemplo, para ver la concientización en este evento que se está realizando, venimos a dar, digamos, la concientización acerca de lo que es la concientización de microplásticos. O sea, como sea, obviamente, que en el tema reciclaje nosotros podemos decir que, por ejemplo, cuando las personas hacen sus, digamos, sus jaulas y cultivos, ellas vienen, digamos, a dar alimento a los peces, ¿verdad? Y habría que darle una forma de reciclaje a ese alimento, porque no todo es consumido, para que no todo se vaya a sedimentar en el lago, ¿no? Una parte del reciclaje. Ahora, en el medio ambiente se hacen, por ejemplo, programas de evaluación de fitoplancton y zooplancton, ¿ya? En ellos, nosotros, mediante esos indicadores, podemos decir la calidad del lago, cómo está y cómo está avanzando en ciertas zonas. Se hacen evaluaciones mensuales y en ciertos puntos donde nosotros podemos indicar si está aumento o está bajando la productividad del lago. Muchas gracias por esta información. Gracias. No permiten este tríptico. Bueno, continuamos con este recorrido por los distintos stands que, digámoslo así, se han instalado aquí en la ciudad de Puno, especialmente dentro de lo que viene a ser el Parque Manuel Pino. Está la Universidad Alas Peruanas, ¿no? Donde nos dan a conocer, por ejemplo, de qué manera se tiene que hacer el reciclaje, por ejemplo, de estas, de las pilas, ¿no? Que se ha convertido, pues, en una preocupación, porque muy fácil es el poder botar las pilas así, digamos, al aire libre y cuánto de tiempo demora para poder, obviamente, esto tener, pues, una degradación, ¿no? Y, desde luego, vamos a ver en estos momentos, ¿no? Las explicaciones que van haciendo los señores de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Muy buenos días. ¿Qué están exponiendo el día de hoy? Bueno, ante todo, buenos días. En esta oportunidad nosotros estamos traiendo nuestros proyectos para reciclar los desechos, tanto orgánicos como también desechos sólidos. Y en esta oportunidad tenemos lo que es el compost ecológico. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste este compost, no? En ecocilo. Exacto. Consiste en que nuestros desechos orgánicos, como viene a ser la cáscara de papa, zanahoria, tomate, tanto de frutas como de verduras, tengan un proceso de descomposición bajo la tierra. Con ayuda de los microorganismos, todo esto... Bueno, esto es lo que habitualmente, digamos, en cualquier hogar se desecha. Claro, exacto. Y además de que con el tiempo estos desechos orgánicos empiezan a descomponerse con la ayuda de los microorganismos que habitan en la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Va a entrar un proceso de descomposición y nosotros podemos utilizar este compost como abono para las plantas. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente, juntar nuestra materia orgánica, mezclarla en la parte de la base, poner toda la materia orgánica. Después echarle tierra, cualquier tipo de tierra. Y finalmente otra capa de lo que viene a ser los... no sé si conoce, bueno, de las... lo que viene a ser las hojas, tallos, lo colocamos ahí. Después, cada cierto tiempo, cada una semana vamos removiendo, lo colocamos en la tierra, como podemos observar en esta pequeña maqueta. Removemos, removemos para que el oxígeno también entre, porque si no entra oxígeno va a emanar olores fétidos, se podría decir. Pero este tipo de reciclaje no produce lixiviados. ¿Por qué? Porque solamente es materia orgánica. Pero si nosotros juntamos con otros materiales, como viene a ser otro tipo de desechos, no sé, pilas, ahí sí va a provocar lixiviados. Pero como solamente es materia orgánica, no va a producir ningún tipo de efectos negativos hacia nuestro medio ambiente. Al pasar cuatro meses aproximadamente, este va a funcionar como abono para nuestras plantas. Y podemos aplicar en cualquier tipo de tierra, tanto acá en Parque Pino, en las zonas de áreas verdes de acá de Puno. Bueno, esta es nuestra propuesta de nosotros. O también en invernaderos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, es así, señoras y señores, cómo se viene desarrollando todo este trabajo, ¿no?, de concientización, referente obviamente a lo que es, pues, este segundo festival del reciclaje que se realiza el día de hoy. Nos indican que en instantes más estará realizándose este concurso, ¿no?, de trajes, de vestuarios, utilizando obviamente lo que vienen a ser, pues, los productos que ya no son utilizados. Por ejemplo, aquí ya vemos alumnos de esta institución educativa que están utilizando, por ejemplo, el plástico, ¿no?, están utilizando ahí para poder obviamente reutilizar estos elementos que ya prácticamente son desechos. Así como también estamos viendo aquí, ¿no?, estos pequeños, digamos, recipientes que van a servir, ¿no?, algunas viseras que por supuesto, pues, sirven para obviamente buscar el reciclaje. Bien, nosotros vamos a continuar, señoras y señores, dándoles a conocer todo lo que pasa, ¿no?, en este segundo festival del reciclaje. Vamos con el funcionario de la comuna local para poder tener mucho más conocimiento sobre esta feria. Yo le digo muy buenos días, bienvenido a Foro TV. Buenos días. ¿En qué consiste todo este segundo festival del reciclaje? Mire, hoy día se recuerda el día del reciclaje, o el día del reciclador. Y con este motivo la Municipalidad Provincial de Puno, a través de nuestra sugerencia, ha venido realizando algunas invitaciones a fin de que el día de hoy se hagan dos actividades principales. Uno, lo que es, van a hacer una demostración de un baile, pero referido con el tema de pon la basura en su lugar, ¿no? Y la otra actividad es la parte de teatro, que las instituciones educativas, los que participan, van a hacer, digamos, una, como digo, una motivación a la población a fin de que se tenga que hacer esta práctica del reciclaje. En todo caso, yo invito a la población a fin de que escuchemos, veamos este teatro, veamos los bailes que van a dar bonitos mensajes en cuanto se refiere al cuidado de nuestro entorno. ¿Qué instituciones educativas están participando en esta oportunidad? Tenemos algo de más de ocho instituciones educativas, especialmente lo que es secundaria, quienes van a hacer una demostración, no solamente en teatro, sino también en la parte del mensaje, en este caso a través de la danza, más que todo en el tema de lo que es pon la basura en su lugar. Vamos a ver en la mañana todas estas instituciones que nos van a dar bonitos mensajes. Durante este trabajo que ustedes vienen desarrollando, ¿hay conciencia de reciclaje aquí en PUS? Mire, nosotros tenemos dos asociaciones como de reciclaje en proceso de reconocimiento. Si no son totalmente ya establecidas, pero que cada una de estas asociaciones tiene una cantidad de personas, entre unos 30 o 40 personas. Estas personas son las que recogen las botellas descartables de sus domicilios para que puedan acopiar en su lugar de acopio. Y lo referente a lo que es cuando se paran la basura orgánica, por ejemplo, estas son recogidas a través de la compactadora. No toda la población responde a nuestro gusto. Lamentablemente tenemos que continuar con la parte de educación sanitaria y ambiental.